¿Qué pasa? No te encabковo El Escoo La Vacatedral Adi Nadie Жéjmo Adi 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 ¿Qué? ¡Yes! ¿Hello? Sí, la cara. ¿Adesh, Shikari? ¿Yo? ¿Me estoy en el Shikari? Sí, bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tayar! Le voy a hacer. ¿ University? ¡Sahe! ¿Tayar, Shikari? ¿Adesh! ¿Muena hacer ¿sahí? ¿Muena hacer ¿sahí? 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 ¿Hola? ¿Sahí? ¿Adésh! ¿Adesh? ¿Sahí? ¡Ah! Adesh, look at that. Hello, Shikari. Yeah, Shikari. Adesh, I will do it. Sigh, I will do it. Adesh? Yes. Adesh, I will do it. Makan Bananiwala. Adesh, I will do it. Adesh, I will do it. Oh, that's it. I'm sorry. Oh, that's it. ¡Suscríbete al canal! ¡Lakadara! ¡Ade! ¡Sai! ¡Sai! ¡Ade! ¡Ade! ¡Sai! 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 ¡Ade! ¡Ade! ¡Sai! 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 La cadara. Adesh. Diar. Makan banane wala. Huh? Makan banane wala. Adesh. Nakadara. Hello. Nakadara. Diar. Makan banane wala. Adesh. Diar. eni publica. Adese. 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 ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va a hacer esto? ¿Adish? Sí, estoy aquí. Gracias. ¿Hola? ¿Aló? ¿Tayar? ¿Ah? ¿Adish? ¿Toma Nevada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para la cabeza? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si has! ¡Yup! ¡Makan banan! ¡Makan banan! ¡Makan banan! ¡Makan banan!! ¡Makan Banan! ¡Pare si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Passover para esa app! ¡Así, siga el su propio canal! ¡Una! ¡Meincola parainar! ¡Suscríbete al canal! 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 la i am sorry grieved i may not steer a hello me karunga macaan banane waala ya sahi macaan banane waala macaan banane waala ya sahi macaan banane waala ya sahi macaan banane waala ya sahi a a a an a a a ¡Gracias! 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 ¡Adish! ¡Meja aroo! ¡Oh. ¡Whaera! Maka-maka-maka-makaan-bana-makaan-banan-e-wala. Ha! Yes. Yes, to work on the other side of the other side of the other side of the other side. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Sahíl! ¿Han? ¡Mekarunga! ¡Suscríbete! 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 ¡Cloud four! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.